¡Eh! ¿Qué pasa ahí? Otra vez estamos aquí en Destiny Todavía otra parte del Titán La otra subclase Destiny PS4 La venta La subclase Defensor Esta, ya te digo por el nombre Me huele bien Esa huele a Tancho Eh, yo soy Bueno, esta no la podemos No tengo nada de bloqueado Me parece que nos están disparando en algún sitio No, están ahí abajo No llegan pero... Cuidado que suben Tú te encargas No hay presión, ya lo veis Tú te encargas Vete a ver el bolota A ver, ya veremos esto en otra semana ¿Dónde estás amigo? Pues aquí, se ve Están persiguiendo a los tíos Se va a la cueva, ya está, desaparece Ya veis que han visto un boss Se han ido como locos en melee En lugar de caerse a defenderme y a eso Se ha ido a matar Bueno, a lo que estábamos Volvemos al mismo Estas cosas son así Estás viendo el árbol y te ataca un boss Sí, aquí hay eventos dinámicos A Lorin siempre ¿Qué decía? La subclase del titán, el defensor Solo por el holo, ya Vuelve bien Y esas clases tienes A level 15 A level 15 Se bloquea Bueno, pues esta versión Tiene también sus tres granadas La granada magnética Bueno, aquí ya lo veis Se tira a un enemigo que explota No lo he probado Seguro que es muy guapa Granada de picos Es una granada para hacer mining Y esa cosa Una granada que se tira a cualquier superficie También es muy guapa Y la otra se tira Haced más caso a lo que leéis Que a lo que oís Pero... La granada... Supresora, eh Yo había leído superpoderosa Digo, esto sí que joda Esta es la buena La buena de verdad Supresora Y aquí sus habilidades de vuelo Yo diría que son las mismas Que la otra rama Diría y son las mismas Que la otra rama A ver, la última A ver si te dice algo diferente esa No, mejor es la misma ¿Qué más? Esto sí que cambia Es la habilidad especial Especial Es... Especial En lugar del golpe en el suelo Que tenía el otro Este es un escudo de vacío Chicos Escudo, tío Escudo de vacío Siempre mola Siempre Lo que sea defensivo El ingenier es el escudo Y luego Una de las tres que debajo Armadura de luz Ta-ta-ta Tus aliados y reci... Estas cosas de aliados también Pfff Buah Tacho de tía Legia Al atravesar Algo que no le haga nada a él Que algo que le dé algo a él Y a alguien más Al atravesar el amparo de alba Porque él no pierda nada, eh Para defender ya estoy yo O sea, si mis habilidades no tienen por qué ser también Bueno, no problema de mí Al atravesar el amparo de alba Tus aliados y tu recibiría otro mal rollo Bueno Porque fijación con los aliados Bueno, aquí ya veis que estos son escudos Para ti y para tus socios No me gusta mucho Sí, de buena pinta Desintegrar En la otra clase Es un pug, si os acordáis Si no la miráis Es un puñetazo más fuerte Y aquí una vez más Cada vez que pegas te sale Un escudito Eso es estupendo Sobre todo porque no pone aliado ninguno en mí Mira abajo Así algo aliado Y te jode la habilidad Mientras tengas el escudillo ese Se te recarga las armas Bueno, mientras tengas el escudillo Todas las bajas Pueden hacer un orbe de luz Que es para Para la supercarga O sea, para poder tirar antes Al paro de alba ¿Eso para el resto o para ti? Para mi salud Para mi salud, chico Bueno, el orbe de luz no lo sé, tío Si queda ahí en el suelo Y lo pego por todo el mundo Y la barrera de fuerza Se va recargando Cuando supongo que la barrera de fuerza tendrá Absorción de daño cantidad Y se irá recargando Hostia, se le pone gorda ahí Bueno Típico Lo típico, ¿no? Una mejorilla O para lo que prefierais Recuperación y agilidad Armadura y agilidad Armadura y recuperación Si, esas son las dos pasivas Que tienen todas las subclases Aquí puedes mejorar Un poquito el amparo del alba Que es este Amparo del alba, tío Es que suena poético Yo meto la duración Aquí puedes mejorar O el amparo del alba O el puñetazo Que crea el escudo Está muy bien Y una vez más Bolita, muy estupendo Otra vez Podéis mejorar Algunas de vuestras habilidades principales O todas Un poquilín O algunas más Qué bien, tío Pero la última vez Antes de la última El Códice del Titán Este, sí Y luego ya las últimas Sí Las últimas que reducen O la duración del paro De amparo del alma Una vez más Está por aquí, ¿no? No, uno Este Que me lío yo Es más duración Y este Recuperación más rápida Muy bien Estas dos me gustan Esto me da igual Las armas pesadas Puedes elegir una Lo de las armas pesadas Está muy bien Pero como no crees mucha munición Para armas pesadas, tío También crean luces Para sus aliados No para ti Y aumenta la... Eso es nada Eso ya sabes tú Que no la voy a usar ya Y aumenta la bendición De luz Y armas de luz Vamos a ver qué eran No me acuerdo Armas de luz Y bendición de luz Estas dos Esa dos mejora Estas dos Muy bien Y luego tenemos la de sellar Que te sube la madura Igual que el resto Pues muy bien Y no os puedo enseñar Vengula esa Solo os puedo tirar Esta granada aquí En mi pie ¿Cómo? Un picadillo ¡Ah! No me pasa nada Pero yo hago así Yo lo doy igual Y caedme en el cantilado Ah, mira Muy bien, Majo Hay cosas Bueno, gente Pues ya está Hasta el próximo video Si algún día las podemos jugar Antes del release Pues ya la veréis Si no... Hasta luego El release El release El release El release El release El release El release